Buenos días y gracias por acompañarme hoy. Yo soy Anita Rivera y estamos aquí con ¿Qué pasa Polk? Hoy usted aprenderá acerca de las acciones de la Comisión del Condado de su última junta este pasado 6 de septiembre. El presupuesto hoy de casi un billón de dólares del condado de Polk requiere algo más que una calculadora, lápiz y papel. El martes, la Junta aprobó un acuerdo de servicio con aplicaciones Software Technology Inc. que lleva un costo único de 548 mil dólares y una cuota de suscripción de tres años de 46 mil 800 dólares anualmente. El movimiento también necesitaría una reforma del CIP para agregar al proyecto durante el año fiscal CIP y una transferencia de 60 mil dólares de las reservas de fondo de tecnología de información. La Junta también aprobó una nueva resolución de la cuota y la renovación del contrato de núcleo con el Departamento de Salud de Florida en el condado de Polk en prestar servicios de control de enfermedades que son transmitibles. Sus servicios que no deben superar los 380 mil dólares incluyen epidemiología, enfermedades sexualmente transmitibles y el control de HIV, raya SIDA, vacunaciones, control de tuberculosis y mantenimiento de estadísticas vitales. La Junta también aprobó su contrato con Central Florida Health Care Inc. para servicios dentales para los segmentos más pobres del condado de Polk de la comunidad, esos en o por debajo de 200% del nivel federal de pobreza. Los servicios de este contrato que son no exceder 300 mil dólares serán proporcionados en ubicaciones en resistente al hielo de Lake Wales, Mulberry y Winter Haven. En otras noticias también, Stacy Campbell Dominick, presidente y CEO de CareerSource Polk, presentó la Junta Directiva con el informe del grupo al cierre del ejercicio. La Junta también aprobó el presupuesto operativo final para el cual año fiscal. Una proclamación declarando el 12 de septiembre como Día de Florida Missing Children en el condado de Polk, que fue aceptado por Hillary Sessions, la madre de Tiffany Sessions, fue aprobado por la Junta. Visto por última vez en el 9 de febrero de 1989, Tiffany Sessions era una estudiante en la Universidad de Florida en Gainesville. Para lesiones recibidas por un juvenil y recluido en la cárcel del condado de Polk, la Junta aprobó un acuerdo de 38 mil dólares, 896 dólares, entre la familia y la oficina del sheriff del condado de Polk. Esta época del año es también cuando miembros de la Junta de Nombramientos y Nombramientos a varios consejos de condado y comisiones. El martes, miembros de la Junta, varios de estos hechos eran y que incluye James DeGenerado como miembro número 2 de la Autoridad de Desarrollo Industrial para un término de 3 años que expira en febrero de 2019. Connie White, como miembro de asiento 4 de la Comisión Histórica del Condado de Polk para un periodo de 3 años que expira en septiembre del 2019. Mark Huttek, como miembro de la Junta de Desarrollo de Mano de Obra por un periodo de 3 años que expira en junio del 2019. Nombramientos, Jennifer Bush, como miembro del asiento de dos de las Comisiones Históricas del Condado de Polk para un periodo de 3 años que expira en septiembre del 2019. También el Dr. Thomas McKinn, para servir como miembro de Médico de Atención Primaria de Polk County, Ciudadanos de Salud en el Comité de Survivación para un término de 4 años que expira en octubre 2020. Carol Sue Inbody, como siempre un miembro de la Junta de Ajuste para un periodo de 3 años que expira en agosto del 2019. Junior de Joe Ernest, Leroy Smith y Don Brown, como miembro del Consejo Asesor de Relaciones de Comunidad por un periodo de 4 años que expira en septiembre del 2020. La Junta también aprobó sus 2017 vacunaciones o vacaciones y calendario de reuniones de la Junta. En las audiencias públicas también, durante esta sesión de la tarde, la Junta aprobó una resolución para abandonar una porción de utilidad pública plateada y servidumbres de desagüe dentro de un área de poinciana para resolver problemas de representamientos a un galpón de la propiedad. La ordenanza también que renuncia a los puntos de acceso requiere que en la savia de Ronald Reagan que modifique al Código de Desarrollo de la Tierra. Fue aprobado por la Junta. Aquí la Junta también votó 4 a 0 con el comisionado Ed Smith ausente para aprobar una gran escala completa plan de enmienda para cambiar la tierra utilizada la designación casi 34 acres del Centro de Negocios Parque a Industriales en el Área de Desarrollo Apoyo de Tránsito que se encuentra en Lakeland East al norte de Main Avenue. Además de la Junta aprobó una modificación de texto de Código de Desarrollo de Tierra relacionada para poner condiciones en el sitio. Mientras que los usos específicos de la propiedad requiera el dueño de la tierra volver a la mesa para aprobaciones adicionales. El dueño dijo que podría ocupar la propiedad incluye un patio de salvaje y una empresa que desmonta vehículos para enviar dentro del Caribe. Al igual la Junta también aprobó un servicio y serie de evaluaciones en la preparación de presupuesto próximo del condado para el próximo año fiscal. Esas aprobaciones son incluyendo cuotas para la reducción de molestias, servicios de incendios, alumbrado público y desechos residenciales. También se aprobó una resolución de la evaluación final para Asher Woods Road, Camino de Angus, Negro Blanco y Huggins Carreteras, State Road, JAH Road, Moore Road, Lane de Pedro y Pionero en Coche, Ridge Road y Roy Burt, Camino de Evaluación, asas zonas de calzado y pavimientos y sus mejoras también. También la resolución de la tarifa final para el Skyview Utilidad Municipal Servicio Beneficio fue aprobada por la Junta. Así que eso es todo hoy por la Junta y su revisión de sus reuniones, pero hay mucho que viene y así que no se me vaya. Vamos a hablar de baile, vamos a hablar de salud y lo más importante es que vamos a hablar todo sobre qué pasa Polk y su bella gente. Así que no se me vayan después de estas. Por las cosas que nos pueden mantener seguros. Y ahora, las que llevamos con nosotros ofrecen alertas inalámbricas de emergencia. Por medio de un sonido y vibración particular, estarás al tanto donde quiera que estés. Hola y bienvenidos otra vez a ¿Qué pasa Polk? Yo soy Anita Rivera y hoy, como les había prometido anterior, antes del anuncio, vamos a hablar de salud y de baile. Pero primero, vamos a bailar porque eso nos va a traer salud, ¿verdad? Hoy con nosotros tenemos a la señorita Barbie Herrera de Ultimate Dance Center. Gracias por venir a ¿Qué pasa Polk? Un placer. Bueno, entiendo que esto tiene ciertas cosas que nos va a decir. Bienvenida, primero que nada. Y me dicen que tú eres la que da las clases de salsa. Sí. Ajá. ¿Y cómo te entraste tú al campo de baile? Gracias a mis papás. Nosotros somos de México y en México la salsa es algo muy grande, aunque los de afuera no lo crean. Entonces, en mi casa, desde que yo era niña, se oía Héctor Lavoe, Willy Colón, Frankie Ruiz, la nata de la nata. Entonces, desde que yo era niña, yo escuchaba todo eso y obviamente por la influencia de mis padres, fue un interés para mí ya de adolescente. ¿Qué tiempo llevas esto entonces con Freddy de Jesus ahí en Dance Center? Llevo unos cuantos meses, menos de un año aproximadamente. Entiendo que ustedes van a estar dando clases empezando ¿cuándo? Bueno, empezando en octubre ya empiezan las rondas de seis semanas de talleres de baile, aunque en esta próxima semana y por el resto de septiembre, los martes vamos a tener unos talleres de quizomba, salsa y bachata. Wow, quizomba es bien sexy. Me dijeron que es bien sexy. Sí. ¿Es verdad? Ay Dios mío. Es verdad. También entiendo que en el Dance Center ustedes están dándole clases a los niños y a los que son estos handicaps también le están dando clases y ¿qué más? Sí, tenemos clases de incapacidad. Entonces, esos son los martes por las tardes a las siete, me imagino. Y entonces, no, los lunes, perdón. Entonces, llegan ellos y es una cosa que nosotros hacemos por ellos, les enseñamos diferentes cosas. También tenemos coreografías que les enseñamos y les presentamos y ya entran los padres y les hacemos una presentación. Es un programa muy hacia la familia, igual como el centro de baile, todos tenemos unos valores familiares tremendos. Qué bueno, qué bueno. Yo entiendo que Freddy también tiene esto, algo que se llama el Freddy Dance Project, que es lo de non-for-profit de la academia de ustedes. ¿Qué exactamente hace ese proyecto? Bueno, exactamente lo que es, es como si fuera una academia de baile de bellas artes. Entonces, se traen bailarines que nosotros vemos que tienen potencial y se meten en este grupo para sumergirlos en la cultura que es el baile clásico. Entonces, los entrenamos en ballet clásico, ballet contemporáneo. Hay unos que tienen más especialidad en otros bailes, como en jazz o en hip-hop, en lo que sea. Pero se hace ese bailarín que sea un bailarín completamente íntegro, de múltiples habilidades. ¿Ustedes ayudan a esos estudiantes que son de bajos recursos, que no tienen el dinero para estudiar baile? Sí, nuestra misión es tratar de tener que todo el condado de Polk y Lakeland y las ciudades alrededor tengan la oportunidad de poder llegar a un lugar y tener ese centro de baile en un lugar donde ellos pueden llegar y saber que ahí pueden llegar. Entonces, me dices que das las clases de salsa y entiendo que el próximo viernes van a tener un evento que se llama Samba y Más. ¿Qué nos tienen preparado para ese día? Vamos a tener una presentación del Fairy Dance Project. Vamos a hacer una coreografía de Kizomba y vamos a estar dando una demostración o una mini clase de samba. Ay, ay, ay. Me tengo que poner algo alrededor de la cadera para que se vea moviendo porque yo si hago samba voy a salir samba porque los pies no me van a coordinar. Porque yo veo a esas muchachas como hacen eso y no. Es mejor que yo puedo bailar de aquí para arriba, haciendo así. Y entonces, ¿qué es lo más que te gusta de bailar? En el baile, especialmente en la salsa, es como nuestra cultura latina. Nosotros somos de valores familiares, somos personas de mucho moral. Tenemos, criamos a nuestros niños sin vicios. Entonces, en el baile, cuando uno va dentro de la atmósfera de los bailarines de salsa, no se toma alcohol, por eso es cuando abren un club de salsa, no dura mucho tiempo porque la persona que en realidad baila, no va a tomar. Especialmente si es algo profesional, si lo va a hacer también. Exactamente, porque queremos tener el control. Por eso es salsa y control. Entonces. Salsa y control, me gusta eso. Entonces, es una atmósfera muy linda para poder traer a un niño que quizás está en una situación no tan favorable para él en su casa y meterlo en el baile, especialmente en el baile latino, no importando si es americano, si es afroamericano o hispano. Y les enseñamos la disciplina para poder ver hacia adelante y saber que ellos pueden hacer algo, no solamente como esa persona, sino en un equipo con todos sus otros amiguitos en las clases. Hacen esto, la salsa esa de Colombia, la de Cali, que mira que yo, que eso va a velocidad. Yo no sé cómo pueden, cómo pueden bailar al ritmo de eso y no se cansan. Sí, de hecho, es una de mis especialidades. Yo empecé bailando salsa a como se ve, pero yo me instruí en salsa caleña. Wow, porque eso es rápido. Sí. Yo no duro ni empezando, te lo digo. Entonces, déjanos saber entonces qué más tienen ustedes para nuestros televidentes y la dirección y dónde se pueden comunicar para todas las personas que nos están viendo hoy, para que aprendan si el ejercicio es lo mejor para ellos, especialmente una persona de mi edad. Claro que sí. Tenemos clases para todas las edades, desde un bebé de dos años hasta una persona mayor. Entonces, tenemos clases de ejercicio, tenemos paquetes de ejercicio para adultos en donde pueden llegar a la clase de Zumba, pueden llegar a clases de flexibilidad, yoga y otras diferentes clases que tenemos en ese paquete inclusivo. Aparte, tenemos las clases de los niños, tenemos más de 40 clases en la academia y esas clases van desde ballet clásico hasta sexy chair. Sexy chair. Ajá. Entonces, tenemos entre todo, tenemos hip hop, tenemos una clase de belly dance, aparte de lo del baile latino, tenemos también West Coast Swing, que tenemos los jueves y es clase desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche. Entonces, ¿cómo se pueden comunicar con ustedes? ¿En qué teléfono los pueden llamar los televidentes nuestros? Bueno, entonces, nuestro estudio está ubicado en la sur de Florida, en Lakeland, bueno, nuestra academia, está en medio de cuando uno llega de Downtown Lakeland y yendo de South Lakeland. Pues ya saben ustedes que a los niños, los que necesitan disciplina y que todavía no pueden, esto, tú sabes, mira, nene, estate quieto, pues, pónganlo en una academia, sea de cualquier deporte, sea baile, sea karate, sea lo que sea, la cosa es que manténganlo ocupado, que cuando lleguen a la casita estén bien, esto, cansaditos, pero que estén bien, esto, entusiasmados por lo que acaban de aprender. Y no se olviden que ellos van a tener una actividad para ayudar a esos niños de bajos recursos la semana que viene, se llama Samba y Más, y si quieren saber un poquito más de eso, me pueden llamar a mí al 863-838-2084, que va a ser fenomenal. Yo voy a estar bailando samba, así que no se pierdan eso. Así que no se me vayan, que regresamos después de este anuncio. Y bienvenidos otra vez a ¿Qué pasa, Polk? Pues, claro, yo soy Anita Rivera. Nosotros acabamos de hablar de bailar salsa, bailar kizumbi, todas esas cosas que hacen bien, tú sabes, los latinos, pero ahora vamos a hablar de la salud. Y a veces en los casos, esto, tenemos personas en nuestro condado que lamentablemente no tienen las facilidades para buscarse su ayuda en lo que es la medicina, especialmente cuando están bajos recursos. Hoy con nosotros, pues, claro, tenemos a nosotros con nosotros en Merlinda otra vez y una nueva amiga, Jonette, que son de Central Florida Healthcare. Bienvenidas, mis amigas. Gracias. ¿Cómo están, chicas? Mi placer. Así que, ¿y cómo está todo, mi amor? Que hace tiempo que no te veo por aquí. Estamos bien, estamos bien, creciendo la clínica como siempre. Ahora tenemos muchos más lugares nuevos, pero estamos bien, gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno. Entiendo que esto, Jonette, tú eres esto nueva aquí, con ¿Qué pasa, Polk? Bueno, estoy nueva con ¿Qué pasa, Polk? Sí, pero vine para introducir el nuevo centro de nosotros en Lake Wells, que queda en el 305 West Central Avenue. Estamos ofreciendo muchas cosas buenas para la comunidad de Lake Wells. Ayer mismo abrieron el dental portion del centro, tenemos práctica para adultos, niños, genocólogos, pero es un centro bien lindo. Y me suena que es bien grande también, con tantas facilidades, con tantas cosas. Es bien grande, es nuevo, estoy bien orgullosa. Bueno, todo lo nuevo es lindo, ¿verdad? Todo lo nuevo es lindo y, ¿cómo dicen? Y también tiene farmacia. Tiene farmacia. También hay farmacia, está muy lindo. Y esto, ¿es céntrico en Lake Wells o a veces tú sabes, uno tiene que... No sé, es bien fácil, pero en el mismo Central Avenue es bien fácil de llegar. Y como, ¿cuántas personas ustedes pueden servir en esa facilidad? Bueno, ahora como abrimos apenas, tenemos dos doctores y uno para niños, la dentista, pero así como vamos creciendo, hay espacio para bastantes. Entonces, Marlina, dime, sé que me estabas diciendo ahorita, fuera de la cámara, de KidCare, ¿cómo va eso? Sí, muy bien. Entonces, yo soy una representante de Florida KidCare y también estoy aquí hoy para hablar de eso. En el punto que el día primero de julio de 2016 se obtuvo una ley nueva. Entonces, los niños que están aquí, menos de cinco años antes, legal, inmigrante, pero no pueden aplicar para el seguro médico. Entonces, eso se llamaba el... como el ban de cinco años. Pues eso ahora está eliminado. Entonces, ahora, después del primero de julio, los niños que están aquí, por ejemplo, si llega uno a Yale de Santo Domingo o de cualquier país, si tiene su documentado legalmente, puede ahora aplicar para el seguro médico. Ok. Esto, esos estudiantes, vamos a decir, los estudiantes que vinieron aquí, no están documentados, los papás no están documentados, pero ellos ahora se han llenado unas aplicaciones que dicen la parte de DACA, le dan un permiso de trabajo y un seguro social. ¿Esos estudiantes pueden esto aplicar para este tipo de servicio médico? Yo, ya, sí, es lo que la ley dice y es lo que están aquí legalmente. Si tienen los papeles para estar aquí, un seguro social, sí pueden aplicar. Ah, bueno, pues yo quiero que muchos de ellos vayan porque muchos de la juventud, lamentablemente, no entienden que tienen que hacer estas cosas, especialmente cuando van a entrar a la escuela. Entonces, entiendo también que estos servicios dentales, algo me dicen que le dieran estos dados. Sí, entonces, nosotros tenemos muchos diferentes servicios. Ahora, mi mito, como John le dijo, abrimos una clínica en Lake Wells y también ahora, este mes, día 12 de septiembre, abrimos una clínica nueva en Windsor Haven. En este momento sí tenemos servicios ya en Windsor Haven y lo que pasa es que en la clínica de Windsor Haven hay tanta gente, no hay a dónde parquearse y ha crecido de montones. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a dividir, vamos a tener una clínica de mujeres y niños y también la clínica que es ahora, que es primary care, va a ser para dental. Si tenemos las dos clínicas, vamos a tener farmacia, ellos cogen rayos X nada más, la clínica de Windsor Haven ahora y la de niños y mujeres no van a hacer los rayos X ahí, pero si necesitan, lo mandan. Las clínicas son, yo creo que ni dos millas de cada uno. Y entonces, pero como el OBGYN y toda esa parte de las mujeres está creciendo tanto, entonces vamos a separar las clínicas para así todo el mundo tenga su servicio en la de Magnolia, que se llama, porque allá donde está, ellos van a tener dentista para niños nada más. Ahora, los adultos dentistas pueden venir a la de Windsor Haven. Y en Lake Wells tenemos el dentista, en Mulberry también estamos expanding, creciendo ahí en el momento también. La de Lakeland. Y en Lakeland. En Lakeland también, en Lakeland ya lo que pasó con Lakeland Extension, ahora tenemos Lakeland Pediatrics, que es para los niños nada más, y también tenemos la clínica de Lakeland que serviza a los adultos y tiene farmacia también y la hoja de HIV y todo el primary care. Y una persona, porque estoy segura que van a estar mirando personas que están trabajando, pero todavía no hacen ese salario necesario para ellos cualificar para un plan médico. Y qué pasa cuando viene la época de tax season, tienen que pagar esa penalidad. ¿Cómo los servicios de ustedes le ayudan a ellos? Te puedo decir, ahora en noviembre 1 de 2016 empieza el Open Enrollment para el mercado de salud. Entonces yo le recomiendo a todo el mundo, por favor, si cualifican o cualifican, no tienen asesor de médico, vengan a donde Central Florida Health Care y hable con nuestro navegador y nosotros le ayudamos. Lo más importante que la gente tiene que saber, la gente que no tengan asesor de médico porque maybe no cualifican, porque como el Estado no abrió las puertas para darle Medicaid a todo el mundo, no Medicaid Expansion, pues hay mucha gente que se queda sin asesor de médico. Lo que le puedo recomendar, vengan a nosotros para la ayuda y si alguien que no pone los impuestos, no te van a cobrar los taxes, el penalty. Entonces la persona, por ejemplo, si aplica, una tiene que aplicar, eso es lo más importante, si aplica y no cualifica, le van a dar un número de exemption y con esa numeración, cuando tú haces los taxes, tú lo pones y ellos no te multan por no tener asesor de médico. Eso es tremendo porque mira que... Entonces, sí, ahora Central Florida Health Care, nosotros damos servicio a la gente, depende del costo de su ingreso, la familia, hay una aplicación que ellos llenan y si ellos cualifican, pues ellos sí, ellos pueden recibir servicio al bajo costo, al 5 dólares, 25 dólares, a veces a un por ciento que tienen que pagar de la visita con el doctor. Depende de dónde caen en el calculador. A la escala de eso. Veo que también en las noticias hoy yo estaba anunciando algo de que se les dio unos dineros para ayudar con las enfermedades que son transmitidas y cosas así. ¿Qué están haciendo con lo de Zika? Bueno, nosotros estamos... Lo más importante es dar la información a la gente. Yo creo que como mucha gente dicen que, por favor, si tienen algo con agua alrededor de su casa, que lo boten. Si se van a estar afuera, que se cubren con algo como off o lo que sea. Yo sé que en este momento hay diferentes agencias que están también dando off gratis. Entonces, pero la más importante es que uno esté... Tenga atención con lo que a dónde estás y te da un parque o lo que sea, que no te mucho tiempo o que se cubren con algo que se puede ayudar. Perfecto. ¿Cómo se pueden comunicar contigo para esos tipos de servicios de aplicar y todo? Porque ahora que se tienen que matricular. Conmigo ellos y cualquier persona que habla conmigo, me llamo el Melinda Centeno y me pueden llamar al 863-292-4280. Y ahí ellos se comunican, esta es la clínica de Windsor Haven, donde tengo mi oficina. Y también, si ellos queden, porque tenemos muchos centros throughout Hope County, entonces ellos también pueden ir al website, que es www.cfconline.org. Perfecto. Así que bueno, señoritas, gracias por estar por aquí. Y encantada de conocerte por primera vez. Ya ustedes saben, señores y señores, hay servicios para ayudarle. Tengo siempre personas que me llaman y me dicen, mira, me pasa esto y no tengo dinero para esto. Miren, señores, hay ayuda en este condado. La cosa es que ustedes se me esconden y no quieren salir a la luz y buscar la información. Aquí tenemos dos chicas tremendas que le pueden dar esa información y más. Así que bueno, eso ha sido todo por nuestro programa hoy, pero quiero también dejarles saber de algo que nosotros vamos a estar haciendo. La Cámara Puerto Riqueña Hispana del Condado de Polk va a llevar a cabo su nueva iniciativa. Ya ustedes saben que en Puerto Rico la parte fiscal de lo que es la economía nos está agregando y nos está atacando a nuestros paisanos. Pues nuestra Cámara va a tener una iniciativa aquí en el Condado de Polk y alrededor del estado de la Florida con sus cámaras hermanas. El programa se llama Think Puerto Rican, Buy Puerto Rican. ¿Qué significa eso? Pues que pienses en Puerto Rico, anhele Puerto Rico y consuma lo que nos trae Puerto Rico. Estamos hablando del café yaucono, de las tortillas kikwé. Todo que sea hecho en Puerto Rico va a tener una campaña en el mes de noviembre aquí en la Florida. Así que yo quiero que ustedes cuando vayan al supermercado busquen el sello que diga hecho en Puerto Rico porque eso le va a ayudar directamente a nuestros paisanos allá en el país nuestro. Así que pasen para que vamos a tener una rueda de prensa en octubre 10 en la Brasa Latina. Y si quieren pasar por ahí a las 9 y media de la mañana y darse un cafecito yaucono y una tortillita de kikwé, pásenlo con nosotros porque vamos a poner a todo el mundo a gozar y a gastar y a consumir lo que es hecho en Puerto Rico. Así que recuérdense, Think Puerto Rican, Buy Puerto Rican. Nos vemos en la próxima. No se nos pierdan en YouTube y en nuestra página de Facebook. Déjame un mensaje que los quiero mucho. Adiós, nos vemos en la próxima.